Con respecto al reprocame, está bueno porque va a empezar a organizar cómo es el autocultivo, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer. A su vez también, todo eso, uno tiene que poder conseguir el cannabis en todos lados, que es la libertad de elección y la libertad a la salud, que son todas las cuestiones que estamos teniendo y aplicando en este caso. Y uno lo puede conseguir porque lo cultiva, porque lo compra en la farmacia como un medicamento normal, lo compra en la farmacia como una formulación magistral o también puede haber proyectos, y eso es otra de las cosas que van a salir de reprocam, proyectos de cultivos con producción pública y estatal. Ese reprocam, ¿no es cierto?, haría que el paciente recibiese o pudiera recibir un producto seguro, un producto que no sea ineficaz, que no tenga contaminantes y que tenga una buena estabilidad farmacológica y que haya procedimientos estándares que siempre se haga de la misma manera para tener siempre el mismo tipo de aceite. Sin embargo, bueno, acá hay una cuestión comercial muy importante, económica, y hay otra cuestión de que tenemos que seguir protegiendo, que es a las madres que deciden utilizar el cannabis y hacerse cargo, ¿no es cierto?, de prepararlo bien. Esto, el Estado se quiere meter porque quiere ayudar a los pacientes a que tengan una mejor calidad de aceite. Pero, bueno, es todo un tirayafloje que se está haciendo, por un lado, el autocultivo y por otro lado, los cultivos estatales y privados. Lo que se viene ahora es, bueno, cómo, de dónde sacamos la materia prima para que aparezca en la farmacia, hay que cultivar. Para cultivar se necesita toda una maquinaria en la cual, en otros países, el Estado no participa, acá sí participa y me parece que está bueno, pero está en pañales, entonces todo está por hacer.